Mod está diciendo, hace poco lo dijo Midu, la gente se pone a aplicar y no califican a la vacante o no redactan bien el currículum. Es lo mismo que yo estoy diciendo desde antes. Están postulando a cosas sin tener el conocimiento. Lo que yo estoy viendo que ocurre harto, primero, las personas que se compran los cursos no terminan los cursos. Creo que lo alcanza a terminar como un 30-40%. El resto llegan, se inscriben y no avanzan, no lo terminan y se empiezan a postular inmediatamente a los trabajos. Después, dentro de los que terminan, no juntan experiencia. Y con experiencia nosotros no nos referimos a que tienen que salir a trabajar. Es como, dame chamba para conseguir experiencia. No es que quiero contratar a alguien con experiencia, pero ¿cómo voy a conseguir experiencia si no me dais la chamba? Y finalmente termináis con ese círculo. Y la experiencia se la pueden hacer ustedes solos. Ustedes lo que hacen es que llegan, se colocan frente al computador. Hoy día voy a construir esto. A ver, ¿qué es lo que voy a construir? Pueden construir un blog, pueden construir un sistema de tickets, pueden construir la cuestión que ustedes quieran. Cualquier payasá. Quiero hacer el clon de Twitter, quiero hacer el clon de Facebook. Y lo construyen y se sientan y lo empiezan a programar. Y eso les empieza a dar a ustedes experiencia como desarrollador. Y eso es lo que se necesita. Primero, si es que van a postular un trabajo que dice, necesitamos que sepan JavaScript, número uno, saber JavaScript. No colocar en el currículum JavaScript, pero después cuando lleguen a la entrevista, que los van a hacer construir, que no puedan construir nada. Tienen que poder construir en JavaScript. Y la mejor forma de poder hacerlo es que se sienten e intenten construir algo. Yo creí que hacer un acortador de links era algo demasiado simple, pero puedes hacer cosas y es un buen proyecto. Por ejemplo, un acortador de links. Pero loco, coloquen en el currículum. Construí esto, estudié esto, para que después cuando vean el currículum, ¡ah! Construyó. Vamos a entrevistarlo. Porque si colocan que no han construido nada y solamente colocan JavaScript, ¡súper! ¿Qué han construido? Porque el C JavaScript, C Python, C HTML, C esto, no nos dice nada. Porque el currículum es papel, aguanta todo. Yo puedo decir, ¿qué puedo decir? Física nuclear. Puedo decir que sé cosas demasiado difíciles. ¡Súper! Muéstrame. Y muéstrame es, no es, siéntate conmigo a hacerte yo la entrevista. Porque si yo me tengo que sentar con cada una de las personas que estoy entrevistando, ¿qué le pasa a mi IDU? ¿Qué le pasa a las empresas? Tenés que entrevistar a 9000 personas. Y no tenés tiempo para entrevistar a 9000 personas. ¿A quién sí tenés tiempo para entrevistar? A los que sí han hecho cosas. Y, repito, eso no significa que tienes que salir a encontrar un trabajo o conseguirte la práctica con el tío o nada de eso. Significa, siéntate y construye algo. Construye algo pequeño, algo simple, pero que nos muestre que sabes construir. ¡Súper!